¡Llámame sin que llegue a un final! Bueno, pero dime qué es ese papel. Mira, es el estado de cuenta. Aquí está el pago del boleto de avión y de una clínica en Los Ángeles. ¿Y? Esa semana, Emilio fue el más cariñoso de los maridos. Tuvo un detalle que no volvió a tener. Me compró un brazalete de oro. Yo en esos tiempos era muy ingenua. Pero claro, ahora a la distancia me doy cuenta que lo hizo porque se sentía culpable de algo. Ahora entiendo por qué tanta generosidad. En esas fechas se iba a nacer su hija con Gloria. Estás loca. La visita de Gloria te alteró. Ay, Teo. Dios quiere. Que tengas razón. Y que yo esté desvariando. ¿A dónde vas? A que me digan que estoy equivocada. ¿A dónde vas? Resguardo, no, 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 ningún resguardo. Me lo voy a gastar todo inmediatamente. Recuerde que no me queda mucho tiempo. Bueno, voy a ir a buscar los papeles para que vean que está todo en orden. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Tú le puedes pagar de contado? Tú no te preocupes, Marisa. Son los ahorros de toda mi vida. He trabajado muy fuerte y logré juntar algo de dinero. ¿Y por qué comprar precisamente aquí? Es una larga historia. Te prometo que después te la compro. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Le vendió a Serapio? No. Qué inteligente, ¿te das cuenta? Se está burlando de mí, señora. ¿Cómo se le ocurre? ¡Me estoy burlando de Marisa! ¿Por qué mejor no te largas, sí? Es que me pones mal. ¿Sabes qué, señora? A mí no me está hablando así. Porque si no... Si no, ¿qué? Dile a tu patrón que se mete en sus asuntos. Que no es dueño de la gente, ni de la calle, ni del barrio. Vamos, órale. Es simplemente un cambio de estrategia, Lucas. Quizás está tratando de ganar tiempo. Se sabe descubierta y me quiere comprar. Ay, pues si no eso se inventa, yo me ofrezco gustoso, carnal. Salir a tomar algo con una mujer así no se da todos los días. Sí, pero algo me dice que esa vieja es peligrosa, Lucas. Ay, así fuera el diablo que me arrastra al infierno. Me está gustando esto de los espías, ¿eh? Oye. ¿Qué? ¿Te vas a comer ese bombón? No, Lucas. No me interesa lo más mínimo. Ay, claro. Es que tú estás enamorado de Marisa Luján. Y un hombre enamorado no piensa en esas cosas. Bueno, y ya, órale, vámonos. Esta noche me ocupo de eso. Aquí tienes las llaves para que vacíes todos los folders que nos comprometen. También quiero que vacíes el depósito. Si no logro sacarle la verdad, estoy feliz. Y me dice quién lo mandó. Ya la operación se habrá hecho. No tendrán pruebas de nada. Ni mercancías, ni registro. El patrón va a querer que seamos más contundentes, doctor. Usted lo sabe. Yo me encargo de eso con el patrón. Tú te encargas de toda la mercancía. ¿Estamos claros? Alguien tiene que limpiar la suite a la señorita Sarita Montero. Con callarse y no mirarla, basta. Pues usted diga quién. La verdad, nadie quiere acercarse a la suite. Mucho menos al piso donde está esa serpiente. Le doy una hora libre quien lo haga. Yo no acepto ni por un mes de vacaciones, amor. Pues al mal paso a darle prisa. Yo sí acepto la hora porque va a venir a vernos Marisa. La cenicienta de Queen nos debe muchos cuentos. Ay, ay, ahí viene la prima de Sara Montero. Hola. Hola, Alicia. ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿No has oído el rumor? Parece que el hotel cambia de dueño. Debe ser por el escándalo que hizo tu amiguita. Si Galexta quiere guerra, la va a tener. Y la Marisa también, patrón. Anda bien, gallita, protegida por la misteriosa. Será guerra con las dos, entonces. Estos me gustan, Drake. Se ven hermosas. Esa guerra me gusta. Quieren bien los chicos a Jerome, ¿verdad? Sí, patrón. Lo ven como su ídolo. La verdad, el vato es muy bueno con el balón. Es tiempo de que Jerome cambie de trabajo de cobrador a vendedor. Cuando me llegue una mercancía que estoy esperando, vas a entender, Tarek. Sí, sí, mi amor. Yo los conozco. Y sé que tú no puedes arriesgar así el prestigio de tu carrera. Ellos son gente confiable. Te llamo luego. Un beso. Ya cumplí con mi parte. Está pactado un encuentro entre ustedes y Catalina. ¿Entonces nos va a hacer una entrevista por televisión? Bueno, todo depende si lo que ustedes tienen que contar es importante o no. Por supuesto, porque... ¿Cuánto nos van a pagar? A ver, te explico. Yo creo que el pago suficiente es que ustedes estén con Catalina en la noticiera. Ahora, cuando los conozca toda la gente de Manhattan, es ahí donde podemos capitalizar esos cinco minutos de fama. Bueno, mientras les dure. Pero nos van a pagar algo extra por lo que vamos a decir, ¿no? A ver. Primero lo primero. ¿Qué es eso tan importante que ustedes tienen que contar? Bueno, empecemos porque... Imagínate lo que tiene que revelar de las intimidades de la Cenicienta de Queens, su cuñada. ¿Y tú la conoces? Soy yo. ¿Me permites? ¿Me permites? Y yo soy el padre del hijo de la Cenicienta de Queens. ¿Qué fue? Señora Parker, ¿alguna declaración sobre el afer que estaba el Parker Marisa Luján? Carmen, permíteme. Sí, en realidad sí tengo algo que declarar. La escuchamos. Bueno, pues el afer Parker Luján no existe. El encuentro entre esa mujer y mi hijo fue algo meramente circunstancial que no va a volver a ocurrir. ¿Esa es la decisión de Cristóbal Parker? No voy a hacer más declaraciones. Nada que comentar acerca de la popularidad perdida por su marido, el senador Parker, según las encuestas. No voy a comentar nada más, Catalina. Pues muchas gracias por sus declaraciones, señora. Pásen. ¿Cristóbal ya no va a ver a Marisa? Tenemos que impedirlo a toda costa. Porque si la vuelve a ver, lo perdemos. ¿Lo perdemos? ¿Sí? Yo hablé con Marisa y ahora entiendo perfectamente bien por qué Cristóbal se enamoró de ella. Esa relación no puede ser, Carmen. Los va a destruir a los dos. ¿Por qué? Esperabas encontrarte con una casa fortunas. Y te topaste con una mujer de de veras. ¿Fue eso? Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.